¡Hala! ¡Una más, una más! ¡Hala! ¡Hala! ¡Suena bien, cabrón! ¡Suena bien, cabrón! ¡Es la Zune! ¿Estás lista, mi amor? ¡No! ¡Este túnel es una pasada! ¡Oh, my God! ¡Me quedé sin palabras! ¡Me quedé sin palabras! ¡Es brutalísimo! ¡Pero por una vez basta! ¡No tienes que hacer lo que da el rasgo! ¡Mira la máquina, mira! ¡Vamos a ponerlo en manual! ¡No, me quedé sin palabras! Bueno, máquinas, os voy a enseñar cómo suena por dentro. Madre mía, vení. Pócame de aquí mi amor Madre mía Es que ¿Me ves la cara mi amor? No creo que venda este coche Esa beast Empecemos Empecemos Tranquilo, tranquilo papá ¿Cuántas horas? Empecemos 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 Empecemos